Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giroltracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa favorito? Nada es original. Este programa fantástico que ya llevamos, pues ya perdí la cuenta de cuántos capítulos que empezamos el año pasado. Como no queriendo, ¿verdad, maestro? Como no queriendo empezamos el podcast. Y bueno, ya tenemos una cantidad incontable de más de 80 capítulos, lo cual pues habla de que somos o muy necios o muy tercos o no sé qué. Pero bueno, seguimos como estos últimos, pues ya no sé, como seis o siete capítulos se han dedicado a, como saben los que los los tres así dos radioescuchas de este podcast saben perfectamente que pues tratamos de invitar a gente que está involucrada con el ámbito del cine experimental para que nos cuente pues sus secretos, sus más bajas pasiones. Algunos chismes. Del cine que se han ido sumando a la maravillosa gira ultracinema que lleva un recorrido fulgurante y que en octubre nos va a dejar, yo ya no, ya tengo las manos llenas de, de, de actividades para octubre. Pero bueno, pues dentro de toda esa, antes que de presentar a nuestras, a nuestras invitadas especiales, quiero darle, ya, ya le di, ya, ya platicamos, pero quiero darle la bienvenida oficial a ese personaje extraño que tuvimos que exiliar porque su genio es demasiado para este país. El maestro Bundt, desde el Monterrey Canadiense. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues, pues bien, pues muy contento. La verdad, este trimestre ha sido, ha sido complicado a nivel profesional y personal, pero pues aquí estamos al pie del cañón y apoyando a Ultracinema a través de Nada es Original. Te dije que te llevaras a Yerbita, Yerbita es su famosa gata que es la delicia de su Instagram, pero se... Es más, es más famosa que yo y, y no, sí estaba bien complicado traérmela y bien, y bien carísimo, entonces pues... Hubiéramos armado la coperacha, por eso no, no te me deprimas por allá. Fíjate que no sería mala idea hacer una, un, un, este, un cochinito y, 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 y traernos a Yerbita, este, por puente aéreo o por valija diplomática, a ver, a ver cómo llega. Vamos a mover nuestras influencias. Eso, eso no estaría mal, no estaría nada mal. Pero bueno, eh, para variar nuestras introducciones son muy largas, por eso nuestra productora renunció, porque odiaba que tardáramos media hora en presentar a los invitados. No, no, nunca entendió, nunca entendió la pausa dramática. Que eso se trata, exacto, que se trata de hacer... Sí, sí, generar, generar la expectativa, entonces pues, por eso nos... Pero mira, le fue bien, a la, a la productora le fue bien de, de ser la productora de Nados original, ahora es la directora de la gira Ultracinema. Así es. Saludos, Daniela, donde quiera que estés. Y ella es una, y ella es una de nuestros tres espect... Sí, por supuesto, por supuesto. Ahorita está supervisando que, que salga bien, porque si no, el, 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 el cine nos cae encima. Pero bueno, venga, vamos a presentar a nuestras queridísimas invitadas del día de hoy, que no sé si ambas, no sé si son las únicas, pero, organizadoras de un maravilloso proyecto que se llama Cine Club Luciérnaga, ya nos contarán, ya nos contarán ellas. Y, bueno, nos acompañan el día de hoy, Bárbara Moreno y Xochiquetza Luna, no sé, ahora sí que ya nos contarán en qué parte de la, de la República están, pero lo que sí sabemos es que las funciones de Ultracinema se realizaron acá en el bello estado de Morelos, y pues las hemos invitado para que nos cuenten todos los detalles. ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se volvieron locos los niños o no? ¿O de plan, odiaron las películas? Ya nos contarán. Bienvenidas, Bárbara Xochiquetza, gracias por acompañarnos aquí a Nadas Originales. Hola, gracias por invitarnos, qué gusto encontrarnos por acá. Sí, 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 Xochiquetza. Hola, yo soy Bárbara, les saludo desde Veracruz, desde Coyolillo exactamente ahora, y también muy contenta de estar aquí con Xochiquetza, mi amiga, compañera, colega de este trabajo, y con ustedes. Gracias, Bárbara, por acá hablando de monstruos, aquí mis tuntunes de repente se alocan, pero bueno, es normal, este es un podcast pet friendly, por supuesto. A Xochiquetza tuve la suerte de conocerla cuando me invitó a Slim Cine, le debo mucho, ya en sus últimos años me han tratado con un poquito de más cariño que del costumbre. Me invitaron a coordinar polos audiovisuales Morelos y Xochiquetza, ahí fue una de las seleccionadas. Andaba de colada. No, muy bien, muy bien. La verdad es que es una pena que ese proyecto haya desaparecido. Por un lado el Insigne suma puntos, pero por otro lado los resta, y bueno, ojalá que lo revivan en algún momento, porque creo que era un buen proyecto. A pesar de que fue virtual, ya que no tuvimos la fortuna de compartir espacio físico, pero bueno, sí compartimos conocimientos virtualmente. Y a Bárbara, Bárbara la conocí relativamente hace poco porque me encargó un trabajillo por ahí, que a alguien le pasó el rumor de que por acá se hacían, se hacen chambas de todo. Digo, para sobrevivir uno tiene que multiplicarse, y eso de que dirijas dos festivales, pues, y aparte, bueno, tengo un ejército de tuntunes que mantener, entonces, pues, por ahí uno tiene que ser polifacético. Digo, el maestro Bunt es panadero en sus ratos libres, y allá sale con su bicicleta en Montreal a repartir pan. Pero bueno, y nada más como preámbulo, la verdad es que me da mucho gusto poder platicar con ustedes, porque este proyecto de llevar cine a lugares que no necesariamente tienen oportunidad, ¿no? A veces no hay, pues, digámoslo como es, las instancias culturales de repente se olvidan de ciertos espacios, o simplemente no tienen la capacidad, pues, creativa, ¿no? De buscar maneras de acercar la cultura, ya no digan el cine, la cultura, ¿no? A espacios. Entonces, ahí es donde entran estos proyectos ciudadanos que con muchísimas más ganas que presupuesto, pues, andan ahí como, o sea, ahí estamos perfectamente en sintonía, porque andamos ahí tocando puertas y abriendo espacios y, pues, sacrificando un montón de cosas con tal de que, de poder compartir lo poco, mucho que sabemos. Pero bueno, platíquenos cómo, cómo inició el proyecto del Cine Club Luciérnaga, solo es en Morelos, todo. Ahora sí que me decía eso, chicas, como, ¿de qué vamos a hablar? Todo, queremos saberlo todo el chisme. Ya al rato les vamos a preguntar hasta intimidad, no, no es cierto, pero sí, este, recuerden que solo tenemos tres radioescuchas, entonces, bueno, pueden hablar libremente, es un espacio seguro, entonces, por favor, cuéntenos, cuéntenos todo. Pues, el Cine Club empezó ya hace varios años con una inquietud. Yo soy de una pequeña comunidad que se llama Teacalco y, pues, crecí ahí, mi familia es de allá, pero me fui muy pronto. Me mudé a los 15 años, 14 años a la ciudad de Cuernavaca y después me mudé a la Ciudad de México y siempre he tenido mi conflicto interno de sentir cariño, pertenencia, pero también repele y así como que me genera amor y odio, ¿no? Como que siempre ahí estoy en lucha con lo que significa haber crecido en ese pueblo. Y, pues, en la universidad, cuando estaba terminando la universidad, una de las, más bien mi trayecto en la Ciudad de México y estar, haber estudiado en la UNAM, me maravilló y siempre hablo de cómo me sorprendió todos los espacios culturales que puedes encontrar en la Ciudad de México, ¿no? Para mí era la Cineteca, fue así de mis grandes disfrutes, tener ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al ladito teníamos el Centro Cultural Universitario, donde se iba a echar cheve, obviamente, pero también se iba a disfrutar del teatro, de la danza, y, pues, a mí me daba como celos, me daba celos de decir, ¿por qué aquí hay tantas actividades si en el pueblo no tenemos acceso a todo esto, ¿no? Y yo siempre de chiquita, las vacaciones se me hacían eternas, valoraba mucho el rollo de, digo, cuando fui a la ciudad lo valoré más, de haber crecido en un lugar muy tranquilo, pues, muy rodeado de naturaleza, con un río, como con esa todavía no estábamos en contexto narcotráfico, entonces había una seguridad, pues, increíble, todos nos conocemos regularmente, las familias ahí como que son poquitas, entonces, pues, sí, como que todo este descubrir la Ciudad de México, toda esta agenda cultural, me gustaba mucho, me motivaba, y tuve esa inquietud de, bueno, podría hacer algo en el pueblo, ¿no? Pero no sabía bien qué, Bárbara y yo estudiamos Ciencias de la Comunicación, y la mayoría de mis amigos se inclinaron por, por esta, por todo el rollo del cine documental, todo el rollo audiovisual, a mí me encantaba el cine, y dije, ah, pues, creo que por el cine puede ser, ¿no? Puede ser como una buena, un buen gancho para que, ¿a quién no le gusta ver películas, no? Que yo, de chiquita, sí, en la televisión, los domingos de Cantinflas y todo eso, ¿no? Como que todos disfrutamos sentarnos a ver una buena película, o la clásica telenovela en el pueblo causa mucha emoción y estrés el final de la telenovela. Entonces, pues, así empezó, como muy improvisado, la verdad, sin tener mucha claridad, solo eso, como quiero hacer algo, a ver qué sale, y también ahí vino la decisión de, bueno, ¿y a qué público está dirigido este proyecto? Y, y como que los adultos no son muy fuerte, a veces me cuesta, pues, como que me sentía así, entre niñas y adultos, yo que decía, bueno, creo que me siento más cómoda con los niñas, así que se enfocó desde un inicio el proyecto para los niñas, ¿no? Pensando también mucho en mis niñas y cómo me hubiera gustado, ¿no? Que, que hubiera sido lo que valoraban el pueblo y cómo me quería que, que hubiera más, más actividades, más movimiento en el pueblo. Y empecé proyectando en las calles, de las primeras películas que, que se proyectaron, me acuerdo mucho, fue Totoro, porque también ahí empezaba el dilema de, así, y los niños todavía se acuerdan, ¿no? De, ah, yo vas a poner tus películas raras, porque obviamente el público quiere que le ponga rápido y furioso muchas veces, y, y bueno, ahí se vienen muchas historias, ¿no? Pero empezamos con las proyecciones en las calles, ahí con, con, conectando con la tía, con las primas, este, creo que algo bien bonito es que, y me, y nos sigue pasando, ¿no? Hasta la fecha que en las proyecciones a la gente le sigue llamando mucho la atención de la imagen, ¿no? Ver así, proyectamos en la pared, pasa el burro, pasa la vaca, pasa la camioneta de los señores, o sea, como que es muy, es muy improvisado, pero a veces es algo súper colectivo, porque todos sacan su ciguita, los niños se emocionan, ayudan a barrer, la vecina tal vez no sale la película, pero nos da chance de conectar todos los aparatos de la corriente eléctrica, y pues las proyecciones me gustaron, vi que había algo que la gente sí le emocionaba, esto de salir, como ver algo que ocurriera ahí en la comunidad, y ahí platicando con las amigas, con los amigos, pues como, oigan, ¿por qué no? Pues ya que esto como el cine sí está jalando, pues estaría chido que los niños, pues hicieran sus propias películas, y ahí entró Bárbara, Paola, Diego, como varios amigos justo de la universidad, que también eso fue algo muy chido, como que justo tenía este grupo de amigas que tenían todo este interés por el cine, por proyectos más enfocados en comunidades, y empezamos a organizar talleres en los veranos, ¿no? Como que nos íbamos una, dos semanas, empezamos a trabajar más en dos comunidades, en Guajinplan y en Teacalco, y ya de ahí como que se ha seguido a proyecciones en diferentes pueblos, talleres enfocados en formación audiovisual, pero también he invitado a otros amigues de, ahora estoy viviendo en San Cristóbal de las Casas, entonces también han ido amigos de San Cristóbal de las Casas, para dar talleres de teatro, nos hemos metido con también temáticas de mediación lectora, entonces bueno, como que ha seguido creciendo a su propio ritmo, a paso lento, también entendiendo, como lo que tú dices, ¿no? Que hay que hacer de aquí y de allá para, para sobrevivir, entonces nos emociona, pero siempre es el dilema que, bueno, estamos ahí como, pues, un poquito como intentando entregar la mayor energía posible, pero no estamos de lleno también en el proyecto, ¿no? Siempre nos tenemos que desplazar a otros lados. Y así, más o menos comenzó el Cine Club. Oye, pues qué maravilla, que, que, esa parte colectiva, pues bueno, la, la verdad es que, eh, se extraña, ¿no? Durante, durante la pandemia, pues aprendimos un poco más a, a ver, a ver y hacer cosas a través de la pantalla, pero el, eso de que el cine se ve mejor en el cine, y el cine se disfruta más en colectivo, creo que no pierde y no lo va a perder, y por ahí quienes digan que el cine va a desaparecer, y que las arañas, pues no es cierto, no es lo mismo ver. Es una película en tu pantallita, porque te puedes parar y, y terminar de verla en veinte mil cachos, no sé, no sé, hay una magia, ¿no? Que, que es verlas, poderlas ver en pantalla grande, y, y acompañado de personas, y ver las reacciones, y los ruidos, y todo. Y digo, eso que dices, que de repente se atraviesa la vaca, y también quiere ver la película, ¿no? Es maravilloso, eso debe ser súper bonito. Y, y aparte los niños, ¿no? Que, que, que también se, se, se sientan parte, que, que se pongan ahí a ayudar, y, digo, nos, nos ha pasado acá en, acá en, acá en, pues, en el otro festival de, 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 de los, de animales. Llega a la pantalla y se vuelven locos, y quieren ayudar, y cargar, y, o sea, toda esa, toda esa parte que, pues, hay que, hay que cultivarla, porque, porque, eh, pocas oportunidades tienen, ¿no? De repente, sí tienen acceso a pantallas, a celulares, porque era, pues, prácticamente todo el mundo tiene una. Pero no es, nunca será lo mismo, ¿no? Siempre, que, 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 pues, qué bonito que, que podamos saber. Digo, yo no he visto las películas, no he tenido esa, ese privilegio de ver las películas que les mandamos en pantalla grande. O sea, que, de, de, eso está, eso está bien, bien bonito. Y, y nos decías entonces que Bárbara entró, a, bueno, cuéntanos Bárbara, ¿cómo, cómo fue que te sumaste tú a, más bien? Este, bueno, pues, sí, como dice Soch, nos conocimos, eh, tuvimos la fortuna de conocernos, eh, pues, hace muchos años, en, muy jóvenes, en, estudiando, pues, en la UNAM, pues, muy, eh, muy, pues, muy llenas de energía, de ganas, de esperanzas, pues, ya saben, como uno cuando es así a sus dieciocho, diecinueve años. Yo también venía de, de, de la provincia, ¿no? De una comunidad, de la ciudad de Jalapa, pero, pues, igual, ¿no? Llegar a la ciudad era todo un choque cultural y, y, y creo que de algo de lo que más me gusta, o sea, yo, yo ya hace mucho que dejé de ser así como una, una mitad o puma de hueso colorado, pero algo que sí creo que, que es muy valioso de la UNAM es la oferta, la oferta cultural, ¿no? O sea, yo sí siento que, yo siento que no aproveché tanto la universidad y las clases, porque, pues, también en ese tiempo no estaba ni tan segura qué quería hacer, pero sí, eh, la, los conciertos, las funciones, la, las seminarios, cosas así, era como súper rico, y eso siento que es algo que, pues, sí, sí tengo que, que agradecerle a la UNAM. Y, bueno, pues, entre muchas cosas, también los lazos, como el que hice con Soch, pues, tuvimos esta amistad, y ella, pues, sí, eran cosas que platicábamos, ¿no? En lo, en lo cotidiano, así como, ay, ahora que fui a mi pueblo, este, pues, ¿qué onda? O sea, todo el verano súper largo, no hay nada, tengo ganas de empezar con algo, y, y lo más chido es que Soch se aventó sola, o sea, como en un principio sola, de, ahí con su, con su mamá, que también ha sido una parte fundamental del proyecto, este, de, y toda su familia, ¿no? Pero su mamá y ella empezaron ahí con las proyecciones, y ya luego, el siguiente verano, nos invitó a, a, nos convocó a, a un grupo de, de amigos, yo ya había, yo ya había estado dando talleres de cine en una comunidad que se llama Tejalpa, en Puebla, convocada por Iraíz, también, saludos a Iraíz, ay, si nos está escuchando, ella fue, eh, Iraíz, la que, la que, digamos que primero me acercó como a estos espacios comunitarios, y yo quedé, pues, sí, 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 Iraíz Fernández, también compañera, ¿no? Compañera de conocimiento. Sí, 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 no, bueno, gracias, gracias, a ella le debemos la itinerancia de Ultracinema, ella nos ayudó a organizar la, 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 el primer Ultracinema fuera de la ciudad. Órale, qué chido. Sí, pues bien. Salud. Bien movida, bien movida y bien conectada, y este, bueno, pues ahí yo, yo le conté de esta experiencia, de que, oye, pues no manches, estuvo así la cosa, y padrísimo, los talleres, y las niñas, los niños, las niñas, hicimos esta peli, no lo vas a creer, en una semana sacamos esta peli, que yo, algo que yo no creía posible, y este, y pues vamos a hacerlo, y ya nos fuimos a hacer el primer taller de cine allá a Guajintlán, y pues fue una maravilla, algo que siempre me gusta decir, que, que me ha, que me sobrepasó, y por lo cual también así, mi compromiso se ha mantenido ahí en estos espacios comunitarios, es, es, es la, como el compromiso que hay de parte de, de allá hacia acá, ¿no? O sea, el primer cortometraje que hicimos en la luciérnaga, se llama, este, El Transformador, y se trata de un niño que se transforma en animales, es como una, una cosa como un nahual, y este, y pues como que la historia era algo súper loca, ¿no? A mí siempre me gusta decirles, no, podemos contar lo que sea, ustedes no, no, como no, no tengan límites, y entonces, luego así se vuelan la cabeza, y esta primera historia era de, pues, un niño que se transformaba en animales, entonces, se tenía que transformar en una gallina, en un conejo, en un gato, no sé qué, ¿no? Y ya a la hora de la realización era como que, órale, ¿cómo vamos a hacer esto? Y este, y ya a ver, ¿de dónde sacamos una gallina? No, pues que mi, mi tía tiene gallinas, yo, yo traigo la gallina, y yo traigo el gato, y yo, y ya fuimos a comprar el conejo, y, bueno, ya teníamos todo, y, y yo, y yo le decía a Xoch, oye, ¿será que si lleguen mañana? Y mañana el llamado, y nos vemos a las siete de la mañana para que nos dé tiempo de grabar, y yo, Xoch, ¿será que si lleguen? Y Xoch, pues, ¿quién sabe? O sea, pues, pues, no sé, pues vamos a averiguarlo. Llegamos tarde, las maestras, y los niños ya estaban ahí listos a las siete de la mañana, esperándonos con todo, el vestuario que se les había encargado, este, su lunch, el gallo amarrado de un mecatito, este, el gato también ahí amarrado de un mecatito, el conejo en una caja, bueno, estaban comprometidos, comprometidos con la causa, y siento que eso se ganó particularmente mi corazón, ¿no? Así fue como que ellos están aquí, pues, nosotros vamos a estar para ellos, y entonces, pues, a partir de eso, se dio tan chido, tan mágico, tan genial, que, pues, dijimos, esto hay que darle continuidad, ¿no? Además de que, bueno, tenemos la facilidad que es el pueblo de Xoch. Entonces, pues, así empezamos, con un taller, otro, y luego invitar más amigos, y luego más talleres, hasta que un verano tuvimos como diez o doce talleres, no sé cuántos, y, pues, ahí andamos. Aquí seguimos. Yo no sé, Maestro Bunt, pero a mí me hubiera gustado que hubiera tenido, cuando era niño, más experiencias cercanas al cine, ¿no? Hacer una película a la edad de ocho, nueve años debe ser una cosa que sí se transforma, porque, digo, afortunadamente ahora ya hay herramientas, ¿no? Ya hay como formas de que el cine se vuelva un poquito más, no me gusta la palabra, pero más democrático. Y, por otro lado, proyectos como el suyo demuestran que no solo hay avidez, no hay talento, ¿no? En estas regiones que pareciera que no pasa nada, solo es cosa como de agitar tantito las aguas, agitar tantito el avispero, para que empiecen a surgir cosas buenísimas. Usted, yo sé que usted, Maestro Bunt... Ah, ya te robotizaste y ya no te oí. No sé si fue solo mi conexión. Ok, caray. ¿Ya? Creo que ya no. Pero bueno, ya, es que cuando hablo de la Condesa, usted se frisea también, porque siente esa nostalgia. Usted fue a Fifi y fue a estudiar a las mejores escuelas de Europa, a lo mejor no tuvo estas experiencias, pero ¿no le hubiera gustado también esta cosa maravillosa de aprender cine de niño? Absolutamente, porque lo único, lo que más tenía cercano, pues, eran las películas familiares que cada 15 días, cada mes nos proyectaba mi tío, nos veíamos, pero pues nunca me acerqué realmente, o el cinito en Super 8 de la Kermés, entonces, pues, eso era súper bonito también. Pero sí, efectivamente, yo nunca tuve como la cercanía de hacer una película, porque además, pues, mi entrada al cine es relativamente tarde. A mí ahora que me están hablando de las actividades del cine club, me entró la curiosidad, ¿de dónde surge el nombre La Lucierna? ¿Por qué La Lucierna? ¿Quieres? Bueno, pues, o sea, como, después salió algo que fue muy lindo, es que hay una comunidad donde trabajamos, que tuvimos un momento así súper mágico, místico, que es de las comunidades más alejadas de mi, en el municipio, me estaba hablando del municipio de Amacusaca, hay ocho comunidades, y este es así, la más, la más, la más alejada, y hemos tenido así un contacto con todo este pueblito muy chido, y un día que veníamos bajando de proyectar o de dar talleres, nos agarró así de pronto la noche hermosa y todo, y un montón de luciérnagas. Y, pues, escogimos también, hay luciérnagas, es zona de luciérnagas, yo siempre me he sentido, como soy una bióloga frustrada, muy sensible a todas las temáticas socioambientales, de hecho, ahorita estoy muy metida también en temáticas de educación socioambiental, y para mí, pues, sí, algo, yo siempre he dicho, bueno, en el pueblo tal vez no tendremos, pues, acceso a muchas cuestiones, entre ellas la cultura, hay una desigualdad importante, pero a mí la cuestión de la naturaleza ha sido un gran regalo, ¿no? Entonces, para mí sí era importante que tuviera un nombre relacionado con algún, pues, así, como en algún animal, algún elemento de naturaleza, y, pues, cuando veo el proyector y ves a una luciérnaga que emite luz, me hacía el total sentido, ¿no?, de esta luciérnaga que va ahí, este, pues, como tirando su luz, y nosotros hacemos lo mismo con el proyector, que a mí, repito, lo que hace el proyector, no es necesario anunciar a veces, vocear tanto las películas, este, el proyector es nuestro, nuestro mejor voceador, ¿no?, esa luz, como que empecemos, o sea, que ya como que pasan y dicen, ¡ay, qué onda!, ¿no?, y como que es eso, para mí ver luciérnagas es un espectáculo, es un gozo, y también sentarme a ver esa película, esa luz, esas historias, me remite, ¿no?, como que ahí hacia esta analogía, y bueno, y por ahí se han enlazado como varios, varios temas, no sé si Bárbara quiera, se me está pasando algo, quiera agregar algo. No, pues, pues, eso está muy claro, ¿no?, la respuesta fue así, tal cual, una noche llena de luciérnagas, en ese momento, como que todavía no teníamos tan claro, ¿no?, no había como claridad en el nombre, y luego, también me acuerdo mucho que esa noche que nos encontramos las luciérnagas, esos niños en el zoquital, o sea, como que sí fue muy claro, esa luz del proyector, y se la pasaron horas jugando en el proyector, ¿no?, esto que pasa mucho, y que, o sea, que nos ha pasado cada vez, cada funcionó, cada que llegamos a un nuevo espacio, la luz, las sombras, el entender, ¿no?, como que a ver si hago acá, no sé qué, se proyecta allá, y este, si me alejo, si me acerco, ¿no?, entonces, pues, ahí se dieron esos clics de la luz del proyector y la luz de las luciérnagas. Maestro Bunt, respuesta a su pregunta, Alex. No, pues, es que, como mencionó Xochitl a Totoro, pensé que era por la tumba de las luciérnagas, y yo ya iba a soltar la lágrima, así, a más no poder, pero, vamos, me gustó muchísimo el nombre y como esta analogía de las luciérnagas como fuente, pues, de proyección de luz también, ¿no?, entonces, por eso, por eso me daba curiosidad como saber por qué, por qué la luz de las luciérnagas, ¿no?, y ya vi que, pues, no, no es por la película de los estudios de Disney, ¿no? Pero somos grandes admiradores, y tengo que decir que, o sea, como justo apenas, a una niña que conocemos desde hace, bueno, desde que tenía siete años, me estaba mensajeando ayer con ella, que ahorita ya es una adolescente, y me estaba diciendo, sí, yo me acuerdo, nos conocimos en una proyección de Totoro, y me dice, y ahorita es mi película favorita, y yo, ay, sí, yo, todo bien, son esos regalos que yo digo, perfecto, viene ahí, como que todo estudio Ghibli ha sido para mí mágico. Oigan, y bueno, ahora que recuerdo, pues, la tumba de las luciérnagas y como esta reacción, porque, pues, es tremenda, ¿no?, ¿cuál ha sido como alguna de las proyecciones o alguna de las actividades que ustedes recuerden como particularmente por alguna reacción del público que haya habido como algo, pues, que les haya impactado o que les haya movido, ¿no?, particularmente, y hayan dicho, bueno, esto que nos acabas de contar, pues, es uno, ¿no?, como de, bueno, nos vamos por el camino correcto, pero ¿cuál ha sido como algo así, como que los ha dejado así como, como con la cabeza así, volando? ¿Tienes uno, Bart? Yo tengo, yo tengo, yo tengo varios. Tú, 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 tú. Bueno, a mí uno, por ejemplo, que me movió mucho fue una proyección de Billy Elliot que hicimos en Guajitlán y teníamos, ahí había un niño que ha ido a nuestros talleres y que a mí, este, pues, me preguntó de las primeras veces, así que empezó a platicar conmigo, me dice, Socho, ¿tú usas tacones? Y yo, pues, así le dije, no, siempre me ves con guarachis y tenis, ¿no? Y le contesta, contesta la hermana, es que él sí usa. Así como que se sacó de onda, ¿no? Entonces, cuando vio la película de Billy Elliot y la escena donde están los dos amigos que se visten, se ponen los vestidos y se maquillan y tienen esta plática súper profunda, como que él así volteó a verme de, ah, alguien más lo hace, ¿no? O sea, no soy el único que lo está haciendo y no sé, nunca ha sido tan hablado este tema, pero yo siento que a él le movió algo muy fuerte ver a ese, a esos personajes. Eso para mí ha sido como que, o sea, son temas que no podemos, o sea, que tenemos que cuidar porque evidentemente en estos contextos, pues todavía hay mucho, pues mucho, las masculinidades están bien afianzadas, no se quiere hablar de la diversidad, de la apertura, sí hay, tampoco es que estén completamente cerrados, pero no son temas que se quieran hablar, ¿no? Como que no hay, hay este espectro, niñas, no sé, hay estas opciones, ¿no? De su género, su sexualidad. Y para mí así fue como súper chido que él, yo, mi interpretación es que se, ahí se espejeó, ¿no? Con esta escena y les movió mucho, o sea, esa película a mí me, es una de mis favoritas también, y también, ¿no? Como que ver al niño bailando y todo, como que en el pueblo así, como que le estaca de onda, ¿no? Como un niño así bailando ballet. Entonces ha sido una de mis proyecciones favoritas y la reacción también de la gente. Es que sí, está genial que a través de las imágenes, a través de las películas, uno pueda llevar otros mensajes, ¿no? Y que puedan conectar en las cabezas de los niños. La verdad es que cuando, ustedes saben, esta cosa del focine, tiene algunas cosas que le sumaron como para tratar de, incluso de forzarte a salirte de tu zona de confort, ¿no? En nuestro caso, dentro de las restricciones, no restricciones, dentro de las reglas, era hacer funciones para otras comunidades, ya fueran comunidades indígenas, niños, adultos mayores, adolescentes, migrantes, etcétera, ¿no? O sea, como todo un cúmulo de, cuando yo leí eso, cuando vi, nos enfrentábamos a esa situación, dije, caracoles, ¿qué voy a hacer, no? O sea, nada de eso, ninguno de esos temas, los tengo cercanos, pues porque, bueno, nos hemos movido en otros ámbitos, nos hemos movido, sí, o sea, tenemos nuestra propia lucha para encontrar espacios, pero no han sido en ninguno de esos, en ninguno de esos ambientes, por decirlo de alguna forma. Lo más cercano que pensamos, fue como que los niños, dije, bueno, pues de lidiar con, como dice esa chiquita, de lidiar con gente a lidiar con chamacos, pues nos vamos por los chamacos, porque es un poquito más fácil, aparentemente, ¿no? Entonces, dijimos, pues, y cómo, ahora la cosa era cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle para que pues los niños vieran cine experimental, porque de repente piensas también que uno solo subestima, ¿no? Subestimas a los, mozalvetes, y dices, ay, no, pues les voy a poner una película y no la van a entender, pero ahí fue donde, ah, pero resulta que hemos luchado denostadamente desde esta alta tribuna para hacerle entender a la gente que el cine experimental no lo tienes que entender, lo tienes que sentir, lo tienes que experimentar, lo tienes que experienciar, como diría el buen Gustavo Galupo. Y ahí fue donde mi cabeza hizo click inmediatamente platicando con el equipo, o sea, vamos a poner películas de diversas manufacturas, lo que necesitan los niños es ver que se pueden hacer películas prácticamente con cualquier cosa, a lo mejor en sus casos ustedes, ya los niños ya tuvieron la experiencia de hacer una película porque pues por los talleres, pero en otros espacios no, quizá, entonces, eh, y, eh, yo creo que nos ha tocado, ya nos contarán ahorita, justo todo esto sirve de preámbulo para que nos cuenten un poco como, como estuvo la, la función, porque nos han contado experiencias así de niños que, que se quedan como que, que caracoles acabo de ver, y otros que empiezan a, ay, si no, es que, hoy, y eso, y lo otro, y lo, y no sea como que, obviamente pues cada cabeza es un mundo, pero esa es la reacción que, que uno pretende que, que tengan, ¿no? Que las películas te, te hagan, eh, hemos dicho, el cine experimento lo puedes odiar, ¿por qué no? Puedes aborrecerlo y decir, bueno, mi vida voy a ver una película experimental, es, es, es válido, pero la idea es que te despierte en la imaginación y poder nosotros tener esa oportunidad de, ¿por qué no decirlo? De cambiarle la vida a alguien a través de una película, creo que es una, un privilegio, ¿no? Que, que no, que no cualquiera, y esto que nos cuentas, eso chiquita, pues es un poco eso, ¿no? Que no sabemos que esta película, que, que ideas le pudo haber dado a este chico, pues para, para asumirse, para enfrentarlo, para, yo qué sé, o sea, para empezar a encarar la vida de otra forma, ¿no? Pensando que hay, hay más gente como él, hay más gente que, y, y son aceptados, no sé, o sea, una, una, una serie de situaciones que pueden surgir del simple hecho de, de ver una película y, 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 y quizá, ¿por qué no? Pensar que, eh, el chico será más feliz, simplemente porque tuvo la oportunidad de ver esa película, cambiar algunas situaciones, eso, es, es maravilloso, no sé, pero bueno, cuéntenme, cuéntenos, ¿cómo estuvo? ¿Qué, qué pareció? ¿Qué caras hicieron los niños? ¿Se salieron? ¿Se aburrieron? ¿Le aventaron manzanas, tomates a la pantalla? No sé, cuéntenos. No, pues, como dices, este, hubo, hubo de todo, o sea, hubo un poquito de todo, no había, este, pues, forma de salirse, bueno, las primeras proyecciones las hicimos en, en una, en una primaria, entonces, pues, ahí primero, como para ir tanteando, pusimos un poquito de todo, ¿no? Como un poquito de, del catálogo de, pues, de IMCINE, que también, pues, está ahí como que a la disposición y un poco como que, digo, no es requisito usarlo, ¿no? Pero, pues, ahí está, pues, nos echamos un clavado, sacamos ahí unos, unos cortitos lindos. También, este, esta vez, animasivo, tuvimos la fortuna de, de hacer ahí enlace con ellos y, eh, tener un ciclo de animasivo y el de ultracinema. Entonces, eh, con los niños de la primaria, lo que hicimos fue como que mezclar un poquito de todo, ¿no? Entonces, poner un programa de IMCINE, un programa de ultracinema, un programa de animasivo. Y, bueno, eh, ahorita ya dirá, este, Soch también sus impresiones, porque tampoco es que tuvimos mucho tiempo de platicar, eh, como que cómo vimos cada quien, ¿no? Sí lo platicamos en general, pero, bueno, eh, lo que vi es que, pues, de todo, ¿no? Hubo quienes se quedaron así de que, ¿qué onda con estas, ¿no? Quedan de ver, pues, a qué se fumaron. Este, los que, pues, sí, como que estaban más enganchados desde la onda de, como dices, experimentarlo, como que más, eh, con, con sus sentidos ahí abiertos, pensando como que, qué estará pasando, tratando de adivinar de, de qué va esto, ¿no? Y, pues, sí, los que de plano, pues, rápido pierden la atención, ¿no? Hubo comentarios de, por ejemplo, el del santo, pues, al ser un, este, este cortito del santo, al ser un, un, este, pues, un, un personaje tan bien identificado, tan famoso, pues, rápido les engancha, o sea, como que con lo, con lo que se ubican, pues, es más fácil hacer conexión, ¿no? Y nos dimos cuenta que ese fue de los cortos más, más gustados, más aplaudidos, este, también los, donde salen los perritos, ¿no? Las ni, pues, sí, la verdad había muchas niñas que cuando salían los perritos, así de, ay, los perritos y los corazones y los tuntunes y, y así como bien tiernas, este, hubo uno que me acuerdo, esto ya fue cuando hicimos la proyección al aire libre en una de las comunidades, en la pantalla inflable, que obviamente también la experiencia cambia de proyectar así en chiquito, en una pared, a proyectar en la pantalla y todo eso estuvo muy padre, y, este, había unos niños que acabó, acabaron los cortos y, y ya empezó la función, o a qué, ¿verdad? y ya van a poner la película, y nosotras, estas son las películas, y ellos, no, no, esto no nos prometieron, así como que estaban, como que, esto qué, decepcionados de la vida, decepcionados, y así, no, ustedes nos dijeron que iba a haber películas, y nosotros, pues, estas son las películas, y ya bien, bien decepcionados, este, pero pues bueno, eso, o sea, causó, como que causó de todo, a mí una experiencia que me llevo, que fue genial, que también nos la inventamos de último momento, porque, algo que tenemos ochillo, es que también somos, este, perfectas, perfectas improvisadoras, este, así como que, y luego nos gusta más, y más, y más, y ya estamos agotadas, y ya fuimos a mil funciones, pero de pronto nos enteramos que era la fiesta, de la presentación, de la reina, del, de la feria, del pueblo de Guajintlán, y que, pues iba a haber baile, y como que las dos nos volteamos a ver, así como que, como que, estás pensando lo mismo que yo, y yo, sí, y que vamos a proyectar, este, aprovechando que nos habían prestado la pantalla, y, y bueno, va, vamos a proyectar, y proyectamos sin sonido, ¿no? Pues porque estaba, allá, ya tenían su sonidero a todo lo que daba, y, y pues lo que te manden, ¿no, micha? Que dije, esto ya es como otra película de la película, o sea, yo sentía que estábamos haciendo nuestra película experimental de ultracinema, porque, pues lo que estaba, se estaban proyectando las películas de ultracinema, pero con el fondo del baile del pueblo, con las luces acá, del sonidero, y como que estar ahí, era ya toda una experiencia súper loca y surreal, ¿verdad? Y pues la gente sí estaba entre que bailando, y de pronto se acercaron ahí a, a ver qué, qué onda que están, que están proyectando estas locas, y esa, esa experiencia estuvo muy chida. Ay, qué maravilla, ¿no? Pues qué ganas de estar ahí, ¿no? Justo para ver, eh, esto, no, no sé, eh, digo, de por sí, el, estas fiestas de pueblo siempre son así como surreales, pasan un montón de cosas muy extrañas, y duran, a veces, duran días, y bueno, ahora imagínate, les, les plantas ahí una pantalla con, con, con cosas más locas, y, y bueno, no, pues qué maravilla que pudieron experimentarlo, y, y ya, ya entendí por qué nos, nos llevamos tan bien, yo espero que podamos seguir colaborando, porque igual el maestro Booth no tiene llenadero, y todo el tiempo está pensando, ¿qué, ahora qué vamos a inventar? ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque ya eso ya superamos, ya lo hicimos, y este, nada más nos falta proyectar, o sea, nos falta de verdad esa, parte de, de tomar más las calles, ¿no? Hay un, hay un festival en, en Etiopía que, en alguna ocasión, intercambiamos programación, y, y estos cuates van y de plano proyectan debajo de los puentes, ¿no? Entonces imagínense, sin experimentar, así debajo, y aquí me dan ganas de, aquí en Tepos, de repente agarrar un proyector, y, y donde sea, donde me, donde sea, donde sea que se refleje, porque eso, eso también es, como de alguna manera, pues que la gente, o sea, eso, sin esperar que se junte la gente, nada más lo que vaya pasando, no sé, no sé, pero bueno, ya convenceré al Maestro Bund, que, que deje su palacete veraniego, allá en Montreal, para que me, me ayude a andar persiguiendo, espectadores, por las calles, desde Teposlán, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ve esta experiencia, Maestro Bund? ¿Verdad que sí se atojaba? Yo, yo, la verdad es que, yo, lo he dicho varias veces, desde esta alta tribuna, dejad que los niños se alejen de mí, pero, la verdad es que lo que nos cuentan ahora, me parece que puede ser un buen reto, un reto interesante, pues, acercarse a, a, a las infancias, y, y mostrar así como, como a lo mejor a través de algún taller, pues, pues, algo, algo locochón, porque, de pronto, hay cosas como, como bien, bien interesantes. Casualmente, en Addis Abeba, hay una, algo así como, Estación México, Plaza México, o sea que, como hay Estación Etiopía en el metro, pues, a lo mejor, por eso, pusieron algo, de México, o el parque, o no sé qué diablos, allá en Addis Abeba, entonces, está como, muy curioso, podríamos regresar, a, a proyectar, cine, cine hecho por niños, en, en Etiopía, ¿no? Una cosa así, ya, sí, pues, sí, no, 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 no dejo de, 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 de pensar, qué más podemos hacer ahora, sí, este, pues, dice uno, ya, ya no voy a hacer nada, voy a tirar la toalla, y, coge uno la toalla, entonces, pues, hay que, hay que hacer, hay que hacer, este, varias cosas, y, y, pues sí, pues sí, oigan, pues qué maravilla, qué, qué, qué lindo que nos, que nos cuentan esto, cómo, cómo, cómo estuvieron las funciones, y, y, cómo funciona, digo, ustedes también, fueron, beneficiadas, ¿no? También les tocó, este manto sagrado, del, del focine, que nos cubre, es una cobijita, en realidad, es una cobijita, que nos, nos tapa tantito del frío, pero bueno, ayuda, ayuda, saludos a nuestros colegas, del focine, por favor, síganos apoyando, el próximo año, porque lo que estamos haciendo, es increíble, a estas, estas chicas, por supuesto, lo que hacen es, es fundamental, es necesario, pero cuéntenos un poquito más, cómo funciona, o sea, ustedes hacen, tienen como un periodo, específico de funciones, ya pasó todo este evento, lo están haciendo cada mes, o no sé, digo, la gira, por ejemplo, va de agosto a noviembre, pero ustedes, cómo está el asunto? Antes de eso, yo quería decir, ahí como que, contarles, bueno, en mi experiencia, así de todos estos años, de trabajando con niñas, que la verdad, empezamos así como muy, eso, ¿no? Improvisando, y justo, o sea, pensaba, va a ser más fácil, y a mí la verdad, es que, no me parece que sea tan fácil, trabajar con niñas, no, y más bien como que, pronto lo que he aprendido, es que, los niños, tienden a ser más honestos, y de pronto, es una honestidad que espanta, porque justo pensando así, en los cortos, como que si volteaban, y era como, y la película, así como que, los adultos, sí se quedaban así de, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero los niños, así sin filtro, ¿no? Muchas veces son súper directos, y, y encantan, pero a veces es como, ouch, tranquilo, ¿no? Y también definitivamente, es más esperanzador, o sea, sí, pues la niña tiene esa, esa dulzura, todavía, no todos, no todas, pero todavía tiene como, ese anhelo, esa capacidad de asombro, de emocionarse, y pues, con los adultos ahí, como que nos lo robaron, nos cuesta ahí, sacarla a pasear, y pues eso es como, para mí, así que me alienta un montón, trabajar con niñas, pero sí, lo que platicaba Bárbara, de esta proyección, este, al aire libre que hicimos de los cortos, que ese día con la pantalla, lamió un perro, los chivos, un caballo casi se estampa, y de pronto salió un caballo de la nada, y yo así de, ok, se va a estampar en la pantalla, y queda el chivo, y luego pasó todo un, este, es un, es un pueblo que es donde se crían muchos chivos, y de pronto sí teníamos un montón de chivitos a un lado de la extinción, entonces, bueno, fue de verdad una, una proyección muy chida, y también aquí es algo que notamos, y que seguro ustedes saben, es que, les niñas, y pues, como están muy acostumbrados al formato telenovela, uno es que tienen narrativas de, donde el principio, el clima, el final, feliz, esté bien marcado, y la otra, que yo me daba cuenta, es que cuando estaban estos cortos, más familiares, de videos, o sea, de familia, como que les sacaban de una de, ¿por qué? Porque esas personas comunes, como, como yo, como el de acá al lado, están ahí en el cine, ¿no? Y nosotros siempre hemos, como enfatizado mucho, ¿no? Ustedes, o sea, tienen una voz, ustedes también, lo cotidiano, tiene una historia, y ustedes tienen que, para eso, o sea, pueden ser los protagonistas de estas historias, ¿no? De, salgámonos de estos parámetros, que nos han enseñado, de solesta, de tipo de gente, de tipo de perfil, va a salir en la tele, y en el cine, ¿no? Entonces, también, esto ha sido bien chido, como, como que hemos, siempre, siempre que vamos a proyectar, les mostramos también los trabajos que hacemos en el cine club, y es bien chido que les digan, ay, ahí está, no sé qué, y ahí sale mi primo, y no sé qué, entonces, eso para mí es un gran regalo, y también creo que es algo que me parece muy chido, de los cortos de ultracinema, ¿no? Como ver esos personajes cotidianos en esta historia, en otro tipo de narrativa, Angélica María prendió a la señora, obvio, todos estamos, era, era el cine final, era Angélica María, como que ahí la señora escuchando de, guau, ¿no? O sea, como que verla tan joven, también ahí, como que verla en modo psicodélico, o sea, eso, como que las reacciones, no tenemos buenas cámaras para grabar las reacciones, ahí sí nos falta ahí como meterle más punch, pero sí, sí estuvo, sí estuvo chido, o sea, como que siento que eso, eso lo van a recordar, ahí van estas, con sus, con sus proyecciones raras, pero las van a recordar. Oye, no, pues qué maravilla, la verdad es que ahorita, eh, estas palabras que, que acabas de decir, hacen que tenga mucho sentido todo lo que estamos haciendo, porque, pues no te imaginas, ¿no? La verdad es que, el impacto que puede tener, y, y, y sí, la verdad es, es muy gratificante escuchar que, pues eso, que los chamacos, que las, las señoras, que la gente de alguna manera reacciona a esto, y es súper importante esto que dices, ¿no? Como, estamos tan acostumbrados, Hollywood nos tiene tan sorbido el seso, y, y tan encaminado a que el cine tiene que ser de una forma, y, que es importantísimo nutrir a estos chicos, nutrir, o sea, eh, como dices tú, los adultos ya estamos fritos, ya, o sea, ya no, ya no, ya no va a haber manera de que, de que, aprendamos nuevos trucos, pero los niños sí, afortunadamente tienen todavía esa inocencia, tienen todavía esa avidez de conocimiento, entonces hay que empezar a nutrirlos con otros, con, 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 no con chatarra, no con, con comida chatarra, sino con cosas más, más, al menos distintas, ¿no? para que empiecen a pensar de maneras distintas, y que empiecen a decir, bueno, o sea, así se vale, o sea, no, no necesariamente mi película tiene que tener principio, este, desenlace, ¿cómo es? Principio, clímax, desenlace, sino puedo explorar otro, otras, ni siquiera puede tener guión, o sea, puede no tener un guión, no sé, y eso se me hace súper, súper interesante, y qué bueno que, que, pues que tengamos esta oportunidad, insisto, estoy completamente feliz, se me están acabando las palabras de la emoción, de saber que, que, que a través de, de, de ustedes, y bueno, déjenme, le platicaré a los, a los, a los colegas que nos compartieron sus películas, que también están emocionadísimos, les paso las fotos que nos mandan nosotros, yo se las, se las comparto, y así como que, oye, gracias, gracias por darnos la oportunidad de llegar a estos públicos, que por supuesto ellos tampoco se imaginaban, ¿no? O sea, este amigo Daniel Valdés hizo esta pieza jugando, la de Angélica María, porque ama profundamente a Angélica María, y, y la hizo para, para juguetear, y, y de repente saber que se, que se está compartiendo con, con, con público así tan joven, o con público tan, tan poco común, para, para estas, entonces, pues él está fascinado, ¿no? Y, y pues bueno, no sé, gracias, gracias de verdad chicas, por darnos esta oportunidad, de esta, o sea, hoy, hoy me quedo más contento de lo que ya estaba, porque, estamos cumpliendo un objetivo que, lo peor es que ni siquiera nos lo habíamos planteado, ¿no? O sea, la gira ultracinema está pensada, pues justo para formación de públicos, pero yo siempre como, en este espectro, o sea, pues en el espectro, en el espectro de donde, de donde te, te puedes mover, o que imaginas que puedes alcanzar, pero gracias a proyectos como el suyo, la verdad es que estamos superando las expectativas así, pero por mucho, y, y situaciones como las que nos cuentan, pues hacen así como que, no sé, hasta, hasta se, se siente así bonito en el corazón de, de poder contribuir un poco a que, a que esta situación cambie, ¿no? porque, o sea, si estamos muy, muy, muy sumidos en, en ciertas prácticas, y lo vemos en el, en cómo se, se hace el cine industrial, muy poco, poco a poco se han ido abriendo, espacio otros cineastas, cineastas indígenas, cineastas afromestizos, pero eso ha sido, un trabajo de, de años, ¿no? De, de luchas contra gremios, contra mafias, contra un montón, pero siento que en el futuro será más alentador, justamente porque hay esfuerzos como el suyo, que, ¿por qué no pensar que el próximo, eh, el próximo émulo del Maestro Boone salga de, de, de estas comunidades, ¿no? O sea, el próximo Maestro Boone del, del siglo, bueno, de lo que viene del siglo veinte, veintiuno, perdón, salga de, de por ahí, y nos, nos hará muy felices. Ya, ya no sé ni qué más decir de la emoción. No, yo, 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 yo espero que no, yo creo que viven más alivianados, menos estresados, más. No, bueno, yo, yo no decía de todos tus traumas, ni tus ansiedades, esa es tu genialidad, de tu genialidad. bueno, 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 porque si, no, uno como yo, no, pobrecito, la neta, sí, este, qué mala, qué mala onda, pero bueno, si es así, o sí. Pues bueno, chicas, la verdad es que, eh, el tiempo se, se va volando, estamos a punto de, de terminar, eh, esta, esta maravillosa sesión. La verdad es como dice el maestro, de repente, pues, te topas con situaciones que dices, ya, al diablo, ya, o sea, paqueando, paqueando, este, haciendo cosas así en experimental, nadie las pela, nadie le importan, pero como dice mi tía, Abelina Lesper, en realidad, el arte no es necesario, para nadie, para la vida no es necesario, es necesario para uno, y entonces, estas cosas, las haces porque, eh, sientes la necesidad imperiosa, de, 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 poner tu granito de arena, para que las cosas sean mejores, ¿no? En este caso, el, el, el ultracinema está, está fundado sobre las bases de, de, del bien común, de compartir, información, de compartir las películas, de darle oportunidad a los cineastas, de que, de que sus películas se muestren, y de darle oportunidad a, a nuevos públicos, de acercarse al cine experimental, para, para, quizá, porque no, eh, que, que se imaginen otras formas de, de hacer cine. Por supuesto, no serían, no serían posibles, sin la, en este caso, de, de la gira, y de, de poder compartir, en espacios, no, no, antes, nunca imaginados, si no fuera por la, la, la gentileza de proyectos como el suyo, que esperemos, pues, duren muchos años, ¿no? Esperemos que, tengan, eh, oportunidad, que el focine, por favor, las vuelva a apoyar, digo, no sé si tienen planes de, de volver a, a, a participar, supongo que sí, porque, esto es como una especie de, de, de droga que uno tiene, o sea, dices, ya, bueno, ya hice diez funciones, ahora, el próximo año voy a meter para hacer veinte, ¿por qué no? ¿no? Y luego veinticinco, ¿y por qué no? Por todo el país, ¿no? No solo Morelos, ¿no? Por, por ampliarnos a Veracruz, yo qué sé, en fin, ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando, por favor, señores de, de, del focine, yo sé que todas las semanas religiosamente escuchan este podcast, porque pues andan checando también, a ver qué, en esta ocasión, no les vamos a pedir para nosotros, les vamos a pedir para, nuestras amigas del, de Cine Club La Luciérnaga, eh, y bueno, pues les vamos a pedir que nos, que nos den unas, unas palabras finales para, para ir cerrando esta, esta muy, muy bonita y emotiva emisión de Nades Original. ¿Quién quiere empezar? Venga, Bárbara. Yo, ah, bueno, oye, hablando del focine, Misha, no sé si aquí se puede decir, pero dijiste que podíamos decir intimidades. Por favor. Más bien, nos, nos conocimos, eh, hace un, o hace un año y cacho, cuando fuimos jurados, del primer focine. Es cierto. y tú y yo fuimos jueves y este, y este, y ahí no nos conocíamos y me acuerdo que, que teníamos nosotros seleccionados los mismos proyectos a los que, que como que queríamos apoyar y que estábamos un poco ahí como que debatiendo contra los que querían apoyar a, a este, sí lo voy a decir a la academia. A la academia, por favor. ¿Te acuerdas? Sí, no, por supuesto. Estábamos echando el ram. Estos y los que, los que estaban pidiendo no sé cuántos millones para su festival de, de los cabos y no sé qué. Y, y bueno, la verdad, qué chido que, que este año, pues nuestros dos proyectos salieron beneficiados y que focine, pues hice, porque la verdad yo no estuve tan contenta, no, con los primeros resultados. Digo, ahí pudimos medio abogar, no, por, y como si fuera un contrapeso, la verdad, como que yo me acuerdo mucho de eso y, y, y que fue chido, no, porque pues si no iban a salir beneficiados, iba a salir, bueno, creo que al final se salió beneficiada la academia y lo único que pudimos hacer fue que, pues que se le bajara un poco el monto, fuimos nosotros. Sí. Academia, fuimos nosotros. Sí, nos, nos van a odiar, nos van a, nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad, no, no es cierto, no, no me acuerdo, pero al final de cuentas, la academia, la academia no necesita dinero, la academia lo que necesita es, es que los propios cineastas, así como, como funciona en Hollywood, o sea, me hace increíble que tengan, la despachatez de pedir dinero, cuando ellos tendrían que fomentar toda una industria, y de ahí nutrirse, no pedirle dinero al estado. Oye, pero, pero, pero no es la academia de Azteca, espero. No, no, no. Pues casi, porque, porque al final, incluso terminan entregándose los premios entre ellos, ¿no? Entre sus cuates, o sea, yo, a mí se me hace muy raro que el, que el presidente de la academia recibiera un Ariel, no hace muchas ediciones, y bueno, ok, ya ellos, yo, la verdad es que la academia me tiene sin cuidado, nunca van a hacer un premio de cine experimental, jamás, jamás, y aparte sería absurdo, porque premiar el cine experimental, como, ¿con qué vas a hacer? Ya, eso ya es una polémica, fuera de este podcast, ya lo vimos una, pero, sí, tienes toda la razón, Bárbara, y como que desde ahí, se, se fueron conectando los, los puntos, para que, desde ahí, para que pudiéramos colaborar. Y qué chido, pues, o sea, todo esto lo decía, digo, además del chisme, pero, para decir que, qué chido que en esta edición hayamos podido, pues, a unir fuerzas, y que si algo, este, también, ¿no? Pues, obviamente con gratitud recibimos el estímulo, pero también con, pues, con con conciencia crítica, ¿no? Tampoco es que, ay, guau, idolatramos a, a I'm Cine y Focine, ¿no? Claro que sí es una cobijita para que este año hayamos podido, justamente lo que, que preguntaste al final y ya no se contestó, esta vez pudimos ampliar nuestro alcance, no solo trabajar en Guajintlán y Teacalco, que son las comunidades donde normalmente trabajamos, sino hacer, digamos, tres paradas, tenemos como, teníamos como tres paradas, la primera y la segunda ya fueron, la, la segunda fue en tres comunidades muy, muy cercanas, que fue Rancho Nuevo, Coahuxtla y el Soquitar, y nos falta todavía una última parada, que se va a dar a finales de noviembre, en la comunidad de, eh, Xochocotla, también en Morelos, es primera vez que vamos allá, estamos haciendo una alianza también con un colectivo de allá, eh, muy chido, y entonces creemos que, que la, que pues también esa última parada que nos queda para cerrar nuestro ciclo de actividades va a estar muy chida, nos llevamos también ya el material que tenemos para que si hay oportunidad proyectemos por ahí, este, unos cortitos previos a las funciones y así, este, también para las funciones en escuela nos funcionan muy bien, estos, estos cortos, pues ahora sí de, de formato corto, y, y pues nada, agradecerte mucho el espacio, obviamente, este, un gusto estar aquí, un gusto seguir, que, que podamos, como, como dices, seguir creciendo nuestra, nuestra relación, este, como formadores, como exhibidores, como, como contra, como contrapeso de la academia, y de, y de cosas así, y, y que pues digo, qué maravilla, ojalá que el Focine nos siguiera apoyando, este, siempre, pero si no, al menos ya nos permitió en esta edición, eh, conocernos, hacer alianza, y, y, y pues creo que así, con muchos proyectos, ¿no? Ultracinema, eh, un colectivo por acá, uno por allá, o sea, eso es lo que yo, le valoro mucho a esta edición, de lo que nos está permitiendo hacer Focine, porque pues esos lazos, obviamente son nuestros, y van más allá de cualquier estímulo que podamos recibir, entonces, pues, nada, muchas gracias por, por abrirnos este espacio, y ojalá que, que sigamos acá, y un gusto estar acá también, con el maestro Antonio, y con Xochit, obvio. Sí, no, y tienes, todo, todo, ay, ya nos está, se está robotizando otra vez, es la censura del internet, cuando iba, cuando iba a hablar mal, te lo hiciste aquí atento, sí, están ahí picándole, no, eh, pero, o sea, tienes razones, está, está chido, qué bueno que nos, que nos dieron esta lana, que nos da la oportunidad de hacer, de hacer más cosas, con un poquito más de tranquilidad, pero al final de cuentas, estamos haciendo algo que, tendrían que hacer también, no, o sea, tendrían que preocuparse, o sea, es una manera como de, de, de cubrir todas estas, estas otras áreas del, del cine, que pues, tampoco les alcanza los dos brazos, no, o sea, que, que afortunadamente se está dando, y que aplica aprovechar de aquí a que, se acabe el sexenio, porque bueno, tú sabes que estos planes, pueden desaparecer de la noche a la mañana, entonces, pues bueno, sí, sí, agradecer que, que nos, que nos están echando la mano, pero bueno, de alguna manera también es obligación, buscar estrategias para cubrir estas canchas, ¿no? Entonces, ¿por qué no apoyando a la gente que lo está haciendo? Entonces, bueno, pero, pero bueno, ahí, si nos, si nos escuchan, por favor, denos más lana para el próximo año. No, pues, yo lo que rescato y valoro mucho de estos espacios, también, digo, tú ya lo mencionaste, ¿no? Muchas veces, la verdad, Bárbara y yo entramos en crisis, más con la pandemia, que, pues, nos bajoneó así, de, entre que los recursos, las convocatorias escasearon, de, ay, ya, por qué estamos haciendo esto, y siempre es bien bonito encontrarnos con más personas que les interesa a todos estos temas, que se emocionen con nosotras, entonces, pues, muchas gracias, gracias a eso, agradecerle a Bárbara, que Bárbara fue la que ahí tuvo la iniciativa, y que, eso, ¿no? como nos estuvimos repensando, porque también, aquí entre los chismecitos y ahí siento que, que Bárbara también pone mucha atención a eso, de pronto, también, en esto de armar la programación, pues, Bárbara como que siempre ha sido muy insistente de, oye, pues, hay que, hay que como hacer alianza y apoyar a proyectos como los de nosotros, ¿no? o sea, como que justo así, ¿para qué vamos a estarle pagando? que digo, no es mucho, pero el barro que teníamos para lo de los derechos, pues, a las grandes productoras que de pronto no nos han tratado tan bien, ay, pero, pero pues eso también está bien chido, de, de ir tejiendo alianzas, este, palachelas, para, pues, para también para, este, que seamos, este, paño de lágrimas ahí cuando nos bajonemos, eso ayuda, o sea, para mí, en Morelos de pronto me siento ahí como sola, en, o sea, como de ahí medio solitaria, es en la Macusac, y, y nos ha faltado, ¿no? como conectar con más, con más banda de allá, porque ayuda a tejer, y, y echarnos la mano y porras entre nosotros, entonces, qué chido estar por acá, y por la escucha, y por compartir ahí, también su proyecto con ustedes, con nosotros, más bien. Bueno, pues, pues ahora, me, me, me toca a mí, yo la verdad, estoy muy, muy contento también de, de saber que, el transnema tiene, tiene, pues, eh, estos, estos, eh, aliadas que, nos permiten llegar a más, a más públicos, ¿no? Que realmente es una, una, como, como ustedes bien lo dicen, es, es una, pues, es tejer redes, tejer conexiones, y, y eso, pues, así como lo bailado, nadie nos lo pita, ¿no? Y entonces, eh, yo, 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 yo la verdad, este, y además es un gusto saber que, que, pues, se hace, se hacen estos esfuerzos en el estado de, en la tal Cuernavaca, entonces, pues, está, está muy padre eso, de, 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 de saber que tenemos como, 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 un montón de, de, este, de brazos, ¿no? Trabajando, y de mente, trabajando, y la verdad es que sí es, es, sí lo digo como muy frecuente, pero de pronto sí es como, no, pues ya, ya para qué me levanto, ¿no? Dice uno de pronto, pero, pues, hay un montón de, de razones, yo la verdad es que, nunca tuve como, como en mente, la, la, ser, ser, pues, promotor, y organizador, pero, pues, M aquí, entonces, pues, la verdad estoy, estoy muy, muy, muy contento, y además, quienes, quienes, escuchen el, el podcast, pues, obviamente, solamente hay audio, pero en el video estoy viendo ahí, asomándose al domingo de, 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 de Micha, que es, que es, que es un, un, un perro negro, extraordinario, y bien juguetón, aquí, aquí, aquí vino de metiche, y eso me hace acordarme que, tengo otro proyecto que, que seguramente han escuchado, el Festival Fauna de, de Cine Animalista, que me encantaría también poderles compartir, películas, ahora en su, en su tercera parada, si no en futuras ediciones, por favor, platiquemos, hay unas cosas fascinantes, que igual, lo mismo, ¿no? Este, con lo, lo que decía, Xochitl, ¿qué tal es, es, temas preocupantes, a mí el tema de los animales, también es otro de los que, me, me mueve, me motiva, eh, digo, llegué aquí a Tepostlan con dos perros, ya tengo seis, llegué a tener siete, todos rescatados, todos, este perro me lo encontré en la calle, ¿verdad, Domingo? Este, entonces, a través del cine, es, es una manera de poder incidir también en la mente de los, de los, de los más jóvenes, de los niños, de las infancias, para que entendamos, terminemos de entender de una vez, y podamos construir un futuro en donde los animales también tengan un lugar, el lugar que se merecen, que es muchísimo más importante que el de los humanos, entonces, por favor, ahí, tomen en cuenta estas películas, yo encantado, de armarles uno, dos, tres, cinco mil programas, tenemos muchas películas muy, muy bonitas, y pues sí, aquí vino de Metiche el domingo, para cerrar el podcast. porque hace, hace tiempo no lo, no lo veía, y está re bonito, y me cae re bien, y bueno, pues, pues ya nada más para, para, para concluir, pues, estamos grabando este podcast, de mis compañeros, de la madre de mi hijo, que ya no estamos juntos desde hace un buen rato, pero pues, le mando una felicitación muy, 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 muy cariñosa, con mucho gusto, y, no más iba a decir, a lo mejor una mentira, porque ya se me olvidó, bueno, pues, les agradezco, Xochitl, les agradezco, Bárbara, pues, muchas gracias por su tiempo, por platicarnos, hasta intimidades, ahora salieron, hasta intimidades, detrás de, detrás de, detrás de las organizaciones, de sus papás, entonces, y, ah, ya me acordé, que es lo que quería decir, pues bueno, también saludos a Iraíz, que salió, que salió, en la conversación, nuestra productora, y mi mamá, son nuestras tres, escuchas, entonces, pues ya, ya cubrimos, ya cubrimos, la cuota, nuestra cuota, el día de hoy, no, no es cierto, muchas, muchas gracias, y, y, pues, 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 sí, a levantar la toalla, cuando la tiremos. Buenísimo, maestro Buntu, pues, muchas gracias, chicas, esperemos que, la siguiente etapa, de su proyecto, sea igual de maravillosa, y pues ahí, ahí nos comparten, sus impresiones, estamos abiertos, ya saben, las películas de ultracinema, están disponibles, para cuando las necesiten, esperemos poder, eh, seguir colaborando, eh, el próximo año, y, pues, estamos aquí, dispuestos a, 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 a cualquier tipo de, de idea, por más enloquecida, que, que se les ocurra, que podamos hacer juntos, encantados de la vida. Eh, pues bueno, esto fue, nada es original, eh, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión, eh, tuvimos una conversación muy, muy interesante, con las integrantes de, el cine club, la luciérnaga, eh, y bueno, nos escuchamos, en, el siguiente, capítulo, y, antes de que se me olvide, para el, el momento en el que este podcast, haya salido, ya habremos, sabido mucho más, acerca de la, decimoprimera edición, de ultracinema, que está a la vuelta de la esquina, ya, tendrán a disposición, horarios, fechas, sedes, eh, esta ocasión, nos, nos volvimos locos, aventamos la casa por la, ventana, y vamos a tener ultracinema, ahora sí, verdaderamente itinerante, Mérida, Morelia, Tijuana, Jalapa, eh, la Ciudad de México, obviamente Tepoztlán, y, un montón de ciudades que en este momento, Mexicali, Tecate, Puerto Vallarta, yo no sé, un montón, incluso, Asunción, Paraguay, y, y, y la Paz, Bolivia, entonces, bueno, estén pendientes de los detalles, pronto, para estas alturas ya estará revelado todo, entonces, Montreal, por supuesto, y, lo que se, y, lo que se acumule en la semana, entonces, bueno, ahí estén pendientes de ultracinema, nos escuchamos en la que sí. Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, un proyecto de ultracinema, presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos, Saray Saga. Ultracinema 11 cine experimental, film footage, creative commons y post internet art. y, y, noticias veintopsis. y, 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 Gracias por ver el video.